Patricia, es que mi pareja y yo no estamos bien, porque el fin de semana pasado fuimos con Juan y con María a tomar algo y les vi tan acalamelados, ¡ay, qué bien se hablan! Con unas palabras tan dulces todo el rato cogidos de la mano. La verdad es que me di cuenta de lo mal que estaba mi relación viéndolos a ellos. Te explico cómo evitar este sesgo de comparación con las relaciones de pareja. En primer lugar, recuerda que la comparación es caca, 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 caca. Primero porque activa heridas de infancia y después porque tenemos que tener en cuenta el factor determinante. No puedes comparar un momento de tu relación con un momento de otra relación que no sabes en qué punto está. Así que si vas a comparar, tienes que conocer lo máximo posible esa relación y comparar no solo ese momento, sino todas las áreas y todos los aspectos de esa relación de pareja. Cuando hagas esto, te darás cuenta que toda relación tiene sus bondades y sus áreas de mejora. Tiene sus buenos momentos y sus momentos regulares. Tiene sus momentos de más complicidad y de menos. Y sobre todo, no te creas nada que veas en unos minutos, en unas horas. Las apariencias engañan. Yo siempre digo que a parejas más perfectas, parejas menos felices. Pero ¿cuál es la clave para darle la vuelta a esto? Coge eso que has visto que te gusta y en lugar de generar envidia, compararte y hacerte de menos, trabaja ese aspecto en tu relación. Si de verdad quieres trabajar tu relación de pareja, no creo que haya mejor lugar que el programa Ser Feliz en Pareja. Es posible para uno o para dos, si tienes pareja o si no la tienes. Entrena cómo te relacionas en pareja.